La confianza es capaz de transformarlo todo. Tu confianza es capaz de llevar agua donde no la hay. Tu confianza crea empleo y promueve la educación. Tu confianza contribuye a descubrir nuevos tratamientos, cuida el planeta y ayuda a superar obstáculos. Si ves este sello, es una ONG transparente, con gestión eficaz y control de fondos. Si ves este sello, dona con confianza. Fundación Lealtad. Más de 20 años acreditando ONGs.